Yo daré mi vida entera por sacarte de las penumbras Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba Dame un poco más de tiempo que mi último aliento yo lo daré Para mostrarte y alantar en las nubes contigo me recostaré Y nos callamos como de brisa Y navegamos como del viento Tiene la intensidad de tus ojos Quema más que el fuego se refleja en vidrios rotos Prometo que en día verás los ojos y apreciarán los tonos rojos que ofrece el cielo Entre las sombras de amor tú eres el mayor destello Cabello, cabello Por eso no es que mi amor me recuerdas tanto Cabello, cabello Nos callamos con la brisa Y navegamos con el viento Y navegamos con el viento Cabello, cabello Cabello, cabello Oh, I'm a studio, I'm a studio Oh, I'm a star stars, I'm a star stars